¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí el S28 en un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de un nuevo modo de juego de Brawl Stars. Y no solamente eso, sino que aparte lo podrás elegir tú mismo. Con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final. Y eso sí, primero a decir, si notas la voz un poco rara, estoy con gripe aún, lo dije en el vídeo anterior, ¿vale? Y aún sigo así, para que no pregunten simplemente. Y vamos para allá, gente. Como les he dicho al inicio, hablaremos de ese nuevo modo de juego que encima podremos elegir nosotros mismos. Ya que Supercell acaba de poner esto que tendrán ahora mismo en pantalla en sus redes sociales. Y dice así, dame ideas para un nuevo modo de juego. Y luego nos pone ahí varias reglas que tenemos que cumplir. Como por ejemplo, ¿cuál sería el modo de juego? Lo siguiente, las reglas y los objetivos de ese modo de juego. Y tercero, cualquier otra cosa que quieras agregar, ¿no? Pues, bueno, por puntuar un poquito más ciertos detalles. A lo cual, gente, para que no crean que esto simplemente lo sube Supercell y ahí lo deja que no se va a fijar en nada. Hay personas que ya han puesto sus propios modos de juegos. E incluso Brawl Stars está contestándole. Por ejemplo, esta persona que tenemos aquí, es el primer mensaje, para que vean que no tuve que buscar mucho. El cual pone un modo de MOBA, ¿vale? Con torres, 5 vs 5, junglas, monstruos, etc. ¿Vale? Está pidiendo un modo estilo LOL, para que me entiendan. League of Legends. A lo cual, Brawl Stars dijo lo siguiente. Brawl of Legends, vamos, pelea de leyendas. ¿Cuánto estimarías que duraría un partido? Y el objetivo sería el mismo, destruir la base enemiga, para que vean que no es tan fácil. Nos están pidiendo que detallemos bien todos los puntos, ¿vale? Ya que esta persona dijo, ah, venga, un 5 vs 5, esto, lo otro, y listo, ¿vale? Lo dijo rápido. Y, dentro de Brawl Stars, crear un modo no es tan sencillo, gente. Simplemente no es decir, ah, mira, voy a crear un 3 vs 3 y nos peleamos entre todos. No, hay que tener el tiempo que va a durar esa partida. No puede ser muy largo, porque si no, a lo mejor algunos se iban a aburrir, o muchos no tienen suficiente tiempo. Luego también, como han dicho aquí, el objetivo sería el mismo que en el League of Legends y demás, o simplemente pondríamos otro distinto. Cosas por el estilo. A lo cual habría que puntuar bastante bien todos esos detalles, ¿vale? Paso por paso, si queremos que Brawl Stars añada ese modo de juego en Brawl Stars, como les digo, ¿vale? Y bueno, gente, eso sí, antes de seguir, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es gratis. Y aparte también, si me ponen algo en los comentarios, se lo agradezco demasiado, ¿vale? Como por ejemplo, ¿qué modo les pedirías tú a Brawl Stars? Me gustaría saberlo, ya que siempre ustedes tienen las mejores ideas. Aparte también, suscríbanse y activen la campanita con la versión de todas las notificaciones, gente, para que así no se pierdan ningún vídeo, que últimamente YouTube no notifica demasiado. Y bueno, continuamos con la información, ya que como les estaba diciendo, gente, tenemos la oportunidad de añadir el modo que nosotros queramos a Brawl Stars, o al menos de pasarles nuestras ideas, y que quizá no lo metan para esta próxima actualización ni para la siguiente, pero en un futuro podamos verlas, bueno, que introducen estas ideas en Brawl Stars. La verdad que estaría bastante bien, y pues las próximas actualizaciones, el 2023 de Brawl Stars, por decirlo de alguna manera, pinta increíble. Ya nos dijeron que iban a cambiar las actualizaciones que iban a meternos, ya nos dijeron un poco los avances que tienen preparados para estas próximas actualizaciones, el cual nos lo dijo el propio Frank. Luego, también nos dijo que el pequeño sneak peek este de que llegan las maestrías para la siguiente actualización, que no tenemos que esperar prácticamente nada. Y ahora, gente, también vamos a poder meter nuestros propios modos de juego. La verdad, me parece increíble, se lo están currando muchísimo, y esto es de agradecer aquí en el canal. Igual que se dice todas las liadas que hacen, cuando Brawl Stars la lía, lo decimos, y cuando Brawl Stars se lo está currando bastante, y lo está haciendo bastante bien, también se dice, ¿vale? Para que vean, que luego hay muchos que me dicen Ah, eres un hater de Brawl Stars, simplemente hablas lo malo. Hombre, cuando lo hacen normal, no digo nada. Cuando lo hacen mal, lo digo en el canal. Y cuando lo hacen bien, como ahora, también se dice, ¿vale? Así que como siempre, gente, ahora les invito a que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. Y, como les dije antes, díganme ustedes qué modo de juego les dirían. Eso sí, díganmelo bien detallado también, al igual que en Brawl Stars. O si quieren un poquito resumido, no pasa nada, ¿vale? Por mi parte, gente, nada más. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, sus, que no sobra más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Pero que muchísimo. Y... No veo por este vídeo, gente. Chao.